¡TURBO FOSTON! ¡Mira nada más! Mucha información para los pequeños segundos que llevamos aquí, ¿eh, muchachos? Ya regresamos a esta onda que es como que una especie de... ¡Ah, pues estamos en la tierra en Europa, ¿no? Según había puesto el mapa hace rato. ¡A la madre! ¡Ey! ¡Muchacho, aguanta! ¡Por favor, sí! ¡Órale! ¡Vértebra! ¿Hay que entrar a esa puerta? ¡Oh, me arrojo valiendo! ¡Madre! ¡Oh, ah! No creo que sea por... A ver, cabroncito, aguanta. Traté de saltar ahí. Ahí está ya, ahí está. ¡Hop! ¡Hop! ¡Oh, diario candente! ¡Cosas picozonas están escritas ahí, muchachos! ¡Ay, muchachos! ¡Aguanta, aguanta! ¡Ey! ¡Ey! Ven aquí, muchachos. Ven aquí. Ya estoy más relax. Ya estoy más tranquilo. ¡Ah, cabrón, espérate! ¡Sí! ¡Chingao! Yo hablando de relajación y tranquilidad. Y ustedes... ¡Chingando a la madre! ¡Vale, perros! ¡Uf! Y nada más vamos a tomar un poquito de aire aquí, muchachos. Viendo... ¡Ah! ¡Mira qué paisaje, chingao! ¡Qué bonito! ¡Mira, allá van esas cosas! ¡Guau! 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 ¡Guau en la que nos metimos! ¡Vamos a ver cómo nos va! ¡Ay, cabrón! ¡Chingale! ¿Convendrá darles a la madre desde aquí? Bueno, ya se fueron, ya se fueron. Ya saben que yo soy cauteloso, muchachos. No soy de andar acá, entrando como si nada. Como... Como Juan por su casa. No, no, no. No, no, no. Yo soy más relax. Yo pido permiso. ¿Qué es eso? Si los elefantes... ¡Con permiso! Si los elefantes hacen... ¡Permiso! Yo doy las buenas tardes. Y digo, ¿qué onda? Por eso vamos tranquilos. Por eso me... ¡Ay, hijo de la chingada! ¡Mira qué fue eso! ¿Qué fue eso? Esperen, esperen. Ya está. Es que la última pelea sí me dejó bastante este... Bastante mayugado, muchachos. Vierte, vamos a darle ese... Ya empezó lo bueno. Ya empezó lo... ¡Hijo de tu madre! Ahí viene el gordito. Ahí viene el gordito. Ay, güey. Si me es madre. Dale, perro. Dale, perro. Aguanta, aguanta. Oye, tú, cabrón. No me di cuenta que andabas. Dispare y dispare. Es que esos güey son muy castrosos. O sea, los calabritas que tienen este... Ven aquí, carnal. Ven aquí. Las calabritas que tienen un arma. No, ma. ¿Cómo chingan? Vertebra. No quiero llegar a eso. A ver. Aguanten, aguanten. Tiene que haber una forma. ¡Ábreme! Hay un secretiviris, muchachos. Vamos a ver si podemos llegar de este lado. Otro. Disparo. Disparo. ¡No! No ha funcionado. Vertebra, aguanten. ¿Qué se está viendo? ¡Qué desmadre! ¡Menudo desmadre, muchachos! Allá voy. ¡Hup! ¡Hup! Eso. Aguanten, aguanten. Aquí recogí algo. A ver si me da... No, no me va a dar chance de llegar hasta allá. ¡Ah, chingao! Es que me propuse... Me propuse... Agarrar todo. ¡Chingue su madre! Pero no veo por dónde, muchachos. No veo... ¡Ah! ¿Puedes ir por aquí? ¿Acaso? No me dejas subir, chingao. Rise. Pues bueno, a ver si regreso en un ratito. Vamos a ver qué anda. Primero vamos a investigar qué transita. Porque se ve que aquí los jocolazos estuvieron chingones. Toma, muchachos. Toma. Tranquiliza tu pedo. Eso. Quedaste sin armitas. Bueno, no sin armas totalmente. Porque ve, mira, ya está. Se sacó propulsores tipo... ¡Chingue su madre! ¡Oh, oh, oh! Tipo Iron Man. ¡A la madre! ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué pasó? Tienes un arma muy grande para ese cuerpecito, pedorro y frágil. Soy más perro, mi amigo. Yo soy más perro. Si te vas a meter conmigo, ¿eh? Vas a llorar. Bueno, tal vez yo también. Pero bueno. ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Espérense, cabrones! ¿Quién me está disparando? ¡Aquí te dijo de la chingada! ¡No, no, no! ¡No se desmamos, no se desmamos mucho! ¡Oh, oh! ¡Aguanta, aguanta! ¡Ah, diablos! ¡Fui como todo un profesional! Hablando de chilladero ahí todo, cabrón. Ahí estoy yo, muchachos. Ahí estoy yo. Un profesional del... ¡Ah! De la lloradera, muchachos. Aguanta, aguanta, aguanta. ¡Uy, su madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Aguanten, aguanten, aguanten! ¡Eso! También. ¡Eso! Creo que ya fallecía ese güey. ¡Ven, ven, 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 hijo! ¡A la madre, muchachos! ¡Bum! ¡Chacalaca! ¡Bum! ¡Chacalaca! ¡Ah! ¡Le volé un brazo nada más! ¿Cómo me regresaron hasta acá? ¡Vértebra! ¡Ya llegó el guapito! ¡Ya llegó el guapito! ¡Aguanten, tengo esta arma! ¡Wow! No sé qué hice, pero... ¡Oh, hijo de tu puta madre! ¡Opa! ¡Oh! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Holy cabrón! ¡Vértebra, vértebra, vértebra, vértebra! ¡Ah, pende! ¡Oh, shit! ¡Holy fucking shit! ¡Ah! ¡Demonio! ¡Ah, tú también, cabrón! ¡Chingao! ¡No se desmamó! ¡No se desmadan aquí! ¡No seas pendejo! ¡No, no, no! ¡Agárralo, agárralo, agárralo! ¡Shit! ¡Ah! ¡Qué de tu madre! ¡Ay! ¡Salieron todos! ¡Qué pedo con ustedes! ¡A la madre! ¡No! ¡Se asmadan! ¡Es que me salieron todos, cabrón! ¡Se dejó caer toda la familia, muchachos demonios! ¿Qué les pasa, chingos? Yo estaba tranquilo, estaba dando la vuelta y de repente estaba reconociendo el lugar. Y de repente, ¿qué, qué, qué, qué? ¡Oh! ¡No! ¡No la alcancé! ¡Ay, cabrón! ¡Ya me metí al mero pedo! ¡Ay! ¡Aguanten, aguanten, aguanten! ¡Ah, qué chingada! ¡Aguanten, aguanten, aguanten! ¡Ay, güey! ¡Es que hace rato me abarataron, pero como en feria! ¡Quítate, carnal! ¡Aguanten, cabrón! ¡Van aquí, van aquí, van aquí! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Hijo de la chingada! ¿Cómo me... ¿Me vine a encerrar, carajo? ¡No, cabrón, no! ¡No! ¡Ah, rayos, rayos, rayos! ¡Qué pedo! ¡Ah! Esto está cabronsísimo. ¡Ah, no, ma, no, ma! ¡Hale, pinche gordito! ¡Ah, la madre, cabrón! ¡Este güey se me debe de cuir como gorda en tobogán, chinga! Yo estaba tranquilo. Estaba tratando de conseguir esa madre. ¡Ja, ja! Esos güeyes vi que esos güeyes se subieron por ahí, cabrón. ¡Ja! No. Bueno, ya ni modo, ni modo. Tendremos que hacerla a la antigüita, muchachos. Rompiendo madres. A ver, hace rato aquí me abarataron bien feo. ¡Ah, ahí está el gordito! ¡Otra manita! Vamos a darle mejor con esta madre. Espera, espera. ¿Qué si me deshago de ese cabrón? ¡Qué parís! ¡Hijo de la chinga! ¡Ya llegó alguien! ¡Ya llegó alguien! ¡Alguien llegó a chingar! ¡Alguien llegó a chingar! ¡Vale, cabrón! ¡Vale, cabrón! ¡No se valen kamehamehasper! ¡Uf! ¡Maldita sea! ¡Y esto apenas comienza, muchachos! ¡Ya vieron en el anterior cómo me abarataron, pero horriblemente! ¿Sí maté al gordito? ¡No va! ¡No va! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, perro! ¡Tu salud! ¿Dónde está ese cabrón? ¡Aguanta, aguanta, 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 muchachos! ¡Tenemos que hacer esto inteligentemente, chingao! ¡Ah, cómo me chingas! ¡Es que no encuentro a ese güey todavía! ¡Pero no tengo gasolina! ¡Pero de aprovechar esta que está barata! ¡Ah, pinche gordito! ¡No se murió! ¡Aguanten, aguantate! ¡Voy para atrás, voy para atrás, voy para atrás! ¡No me quito, no me quito! ¡Eso! ¿Qué dijiste, gana? Ya lo agarré en la pendeja, ¿no? Pues no, muchacho ¡No po, no po, no po! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aquí, muquita, aquí! ¡De modo, muchachos! ¡Con la espalda cubierta! ¡Tú cabrónesas que estás haciendo, pinches porquerías ahí! ¡Eso! ¡Aguanten, aguanten! ¡No seas mamón, hijo de tu madre! ¡Es que tú te teletransportas o algo así, güey! ¡No seas mamón! ¡Aguanten, aguanten, aguanten! ¡Toma, qué pedo! ¡Ya muéranse! ¡Ya llegó este, güey! ¡Ay, pinche bolita, pinche bolita, pinche bolita, ven aquí, cabrón! ¡Uh, lo vi de reojo al cabrón! ¡A la madre! ¡No me dejan descansar ni un tantito, chingo! ¡No! ¡No seas pendejo, no seas pendejo! ¡Ay, hijo de la chingo! ¡Ahí viene otra! ¡Cabrón! ¡Descánsele tantito! ¡También tomen un vasito de agua! ¡Den chance! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Atravesó la pared! ¡Que no me chinguen! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ya, por fin! ¡Hijos de la chingo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Déjenme, pinches, descansar! ¡Cabrón! ¡No tengo munición de nada, güey! ¡No tengo munición de nada, cabrón! ¡Bájate de ahí, eso! ¡Ah, por fin, chinga! ¡No, Pinky! ¡Tú no, cabrón! ¡Tú no, Pinky! ¡Vámonos! 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 ¡Puercos! Yo ni estaba aquí, chinga. ¡Tú no, Pinky! ¡Pinky! ¡Tú y yo somos amigos! ¡Tú y yo forever, mi chavo! ¡Tú y yo forever! ¡Pinky! ¡Viene Pinky! ¡Ay, joder! ¡Micha madre! ¡Pinky! ¡Pinky! ¡Mórale, perro! Perdón por traicionar así nuestra amistad, pero... No tengo nada, cabrón. Nada con que atacar al buen Pinky. ¡Ay, cabrón! Tengo que agarrar un poquito de munición a algo. Aquí hay algo. Entonces, entonces... Espérate, Pinky. Estamos bien, estamos bien. Tú tranquilo, muchachos. Tengo que hacer las cosas bien. ¡Pinky! 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 ¡Ah, se murió! ¡Pinky, te has muerto, cabrón! Me estás engañando, ¿verdad, güey? Pinky, no me vayas a salir con una jalada, ¿eh? Porque sí me vas a... Me vas a conocer. Enojado. Así que, por favor, tranquilízate, ¿sí? ¡Joder, su madre, muchachos! Se viene algo importante. ¿Cómo entró ahí? ¡Ahí! ¡Nope! Vértebra. No, pues ahorita yo creo que me dicen, ¿no? Ahorita checo el automapa. Aguanten, aguanten. Vamos a ver cómo está el automapa. ¡Ah! Vértebra. ¡Uy, qué es eso! ¡Qué pinche miedo! Es una batalla, al menos dice. Y acá hay otra batalla chingona. Y acá hay otra. ¡Cabo chingando! ¡Batallas por todos lados, caramba! A ver. Vértebra, vértebra. Aquí. Tenemos que ir por abajo a fuerza. Pero me intriga eso. ¿A qué hora chingados puedo abrirlo? ¡Qué carajo! ¡Quiero mi regalito chingado! De modo, de modo. Tenemos que ir por acá. Ahí está. ¡Uh! Para allá. Aguanten, ¿no? Vamos a sacarle balitas a estos güeyes. Porque no te mueras, no te mueras eso. ¡Ah, espérate, güey! Si tú estás para darme balitas, cabrón. Eso. ¡Súrtanme, por favor! Porque sí está muy cabrón esto. Pues, desepil. Bueno, deja que se pegue, desepil. Hay que aprovechar el bug, muchachos. Bien, pues, vamos a ver. ¿Qué chingados le ponemos? Fuego automático. Micromisiles no puedo. ¡Futa madre! ¿Qué puedo pinches comprar? Ahorita que andamos aquí. Ráfaga con guía. Sí, ya la tengo, ¿no? Sí. No, no. Vamos a poner otra cosita. Este hubiera estado chido, pero... O sí, a ver. Micromisiles. ¡Sí, que su madre! Vamos a comprarlo. Ya estamos aquí, demonios. ¡Dámelo, Vega! Por favor. Eso. Creo que estoy más nervioso que incluso el día que estaba combatiendo a... Al otro cabrón. ¿Sabes? Al chido. A ver. Vamos a ver. Ja. Ya se murió, muchachito. Déjalo en paz. Ya déjalo en paz. ¿A quién le pegas, güey? ¿Quién sabe? Vamos a ver. Ya llegué. Vértebra. No, no. No, no, no. No me peguen. No me peguen. Uf. Pinches Terminators. Tan cabrones. Ay, rápido, rápido. Es que ese güey hizo el tan pinche lanzallamas bien, cabrón, que dices, vértebra. ¿Qué les hice? ¡A la... ¡Tú qué chingados eres, cabrón! ¡Ay, no me, no me, no me! ¡Ay, cabrón, hijo de pinche, madre! Vértebra, vértebra, vértebra. ¡Ah! Ese no me lo... ¿Presentaron? ¡Ah! ¡Ah! Estoy esquivando las balas. ¿Dónde estás, cabrón? ¡Ay, ven, 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 ven! ¡Oh, la madre! ¿Qué demonios fue eso? ¿Te vieron que me tragué hasta la pinche saliva así? Se fue chueca la chingadera de que ni me presentaron y ya, pinche navajero ahí, el cabrón. Vértebra de perro. ¡A la madre! Espérense, espérense. A ver, de este lado nada más son de los tranquilitos. Es que tenemos que estar al tiro, muchachos. Yo sé que hay gente que dice, ¡Chinga, su madre! ¡Venga, vos! Que dice, este... ¡Leroy Jenkins! Y sale volando, ¿no? Pero no, yo no, muchachos. Yo soy muy, muy cauteloso con lo que hago. Dice que... Lo más seguro es que esté aquí tranquilito, ¿no? ¡Ah, se murió uno! ¡Qué pedo! Me robaron un carnalito de estos. Espérate, bra, qué pedo. Me espantó. Ahí viene algo, ahí viene algo corriendo como pinche loco. ¡Ah, cabrón, te detuviste, güey! No, seas mamón. Espérame, 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 espérame. Bueno, lo desmadre. ¡Ay, no seas mamón! Me equivoqué de la pinche arma, cabrón. Y dije, venganos tu reino. Y me acerqué, chingón, a este güey. Espérame. Tenías que... No tenías que morir tan cabrón, güey. Ya nada más me están tentando con esa madre. Viertebra, ese carnal normalmente presentan a la gente, ¿no? Ah, mira. Justamente donde quería llegar hace rato. ¡Ah, la madre! ¡Era una trampa! ¡Una trampa, maldita! ¡No, no, no, piqui, no! ¡Pinche, pinche, 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 pinche! ¡Ah, bendito, bendito! ¡Bendito sea el señor! ¡Hijos de su madre! Es que... ¡Usted está de testigos! Cada vez entran pinches trampas más asquerosas, más horribles. No debería ser así, ¿no? Deberían ser cada vez más chidos conmigo. Así de, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pacho? ¿Cómo estás? ¿No? Pero no. Son muy malos. A ver. Bueno, aquí, según ya... Al menos por la música... Ya, este... Liberé la zona, ¿no? Ya estamos en... En tranquilidad. ¡Ah, cabrón! Ahora resulta que una pinche... Boca con dientes tiene llave, güey. No mames. ¿Tú también tienes llave? ¡Ah, cabrón! Pues ahí hay una llave, literal. ¡Qué pedo! ¡Oh, por Dios! Vamos a buscar a qué demonios tenemos que hacer, porque no le veo, no le veo. Chiste es ir a los lugares claves de aquí. Vengo y viene mi batalla épica. Ah, es por arriba. Ahí está. Espérame. Espérame, que aquí ya no me fío. Porque acuérdense que hay ganitos. ¡Veamos! Los tótems de aumento incrementan la velocidad y el daño de los demonios cercanos. Aparecen demonios mejorados sin cesar hasta que destruyas el tótem de aumento. ¡Puta! Ataca cuerpo a cuerpo al tótem para que los demonios pierdan el aumento. ¡Hijo de su pinche! ¡Hijo de su pinche madre! Ahora resulta, cabrón. Que tengo que darle de chingadas al tótem. ¡Ah, venga! Nos persinamos. ¡Uh, uh! Persignados estamos. ¿Dónde está el pinche tótem, cabrón? ¡Ay, madre! Espérate, 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 espérate. ¡Chinga, me lo vi! ¡No, espérate! ¿Por qué no le disparece, güey? Espérense, 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 espérense. Este güey la va a hacer de amor. No quiero eso. Cárrense a madrazos entre ustedes. Eso es todo, muchachos. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo le pego? ¡Ah, chinga! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sé, pero se están agarrando a chingadas a esos güeyes. Espérate, espérate, espérate. Y eso a mí me conviene. Pero creo... ¡Ah, espérate, espérate, espérate! ¡Pinche viejo loco! ¿Dónde está el tótem? ¿Dónde está el pinche tótem? Aguantan, aguantan, aguantan. Tengo que encontrar ese pinche... ¡Hijo de... Espérate, está bien pinche de mente este cabrón! Es que ya le... No sé ni qué pinches hacer, cabrón. No sé ni qué pinches hacer. A ver. ¿Dónde estás, cabrón? Espérate, espérate. Me dijeron que el pinche tótem. Pero qué pedo. ¿Dónde está? ¿Qué le hago? ¡No puedo! ¿No estaba abajo? ¿Cómo llegó abajo? Demone, con un demonio, muchachos. ¿Tú eres algo? Pinche mocote ahí asqueroso. Espérate, braverte. ¿Dónde está ese pinche? No seas huevón. No seas huevón. ¡Ábranme! ¡Hagan algo, chingados! Quedan ahí parados. Aguérdate. No seas, mamá. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Hasta ahí? No seas, mamá. Ay, pendejo. No, espérate. Ese no es, ese no es, ese no es. Ahí. No, no. Lo tengo. No, no. Aguanta, aguanta. Ay, güey, dame vida, dame vida, cabrón. Estos güeyes tampoco me los presentaron. Ah, güeybón. O sea, tengo que... Ah, la madre. Ay, esta está buena. Yo al principio estaba huyéndole, pero... Ay, cabrón, venga, venga, aguántate, aguántate, porque aquí este güey... ¡Oh, la madre! ¿Y tú qué haces? ¿Qué eres? ¿Qué profesas, chingao? Ven aquí, cabrón. Ven aquí, pinche escuditos. Escuditos mágicos, cabrón. Venga. Venga. Ah, cabrón. ¡Bienvenidos! ¡Oh, la madre! Aguanta, aguanta, aguanta. Me hice hasta atrás, güey. Vale, hijo de la pincha madre. Dale, pero... Bueno, aquí, déjame echarme un... ¡Che! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Eso! ¡Este es tú! ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Finally! No se siente estar al nivel de los mortales, cabrón. Espérate, espérate, espérate. Tampoco tan loco, tan loco. Tranquilos, tranquilos. Espérate, espérate. Ya destruí tu pinche tótem que les ponía bien marihuanos. No aguanten, aguanten. No tengo. ¡Qué más, qué más! Hijos de su madre, muchachos. Vientos, vientos, vientos. Es lo que estaba hablando. ¡Ah, malditos! Se los dije, malditos sanitos. Hijos de su pinche madre. Me van a hacer hacer esto. ¡Ay, qué pinche madre! ¡Pinche anito! ¡Ah, madre! ¡Ah, este capítulo está muy accidentado, demonios! Gracias, gracias. Sí, sí, sí. Ya estamos, ya estamos. No me nos falta... Creo que este... ¡Ay, cabrón! Me espantó. Este no. Espérate, espérate. Espérate, espérate. No aguanten, no aguanten. Estoy bien pinche nervioso, muchachos. Mucho más que antes. Ya, ya, ya. Estamos bien, estamos bien. ¿Qué dijiste, mujer? No te escuché. Ay, Dios. Debí haber puesto atención. Uf, seguramente... Te van a partir tu madre. No, así dijo. Vientos, una llave. Que la sangrienta amarilla adquirida. Ya ven, les dije. Ahora resulta que... Tengo que entrar con llave a estas pinches madres. Ya. Ábreme. Tenemos un lugar nuevo. Aguas con los sanitos. La tierra es el crisol del universo. Ajá. Ya, nada más. Eso es lo que me venías a decir. Bueno, está bien. No sé qué chingado sea crisol. Pero... Espero que sea algo bonito, ¿verdad? Eso. Venimos de compras, muchachos. A ver. Aunque este me acabo de dar cuenta que solamente puedes cargar con tres. O sea, no importa que compres estas madres. Sino simplemente puedes cargar con tres a huevo. Pero bueno, así que no importa qué chingados compres. Pues ya... Estas más... La tienes que equipar. Venga. Pero pues siempre es mejor, ¿no? Tener de más los poderes. Y que no estén chingando la madre, ¿no? Pero ahí está. Ahí está. Ahora hay que ver de qué se trata esto, muchachos. Yo creo que esta va a ser la última pelea del episodio. ¡A la madre! ¡Perece, muchachos! ¡Perece! ¡Ah, ya estamos en la planta alta! ¡A la madre! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Sí puedo desde aquí! ¡Hijo de su madre! No traigo balas de la otra. ¡Ay, ya valió! ¡Pero una chingida! ¡Ya valió todo esto, muchachos! ¡This is the end! ¡Beautiful friend! Y luego no le doy... ¡No seas malo! ¡No seas malo! ¡A la madre! ¡Ay, casi! ¡Casi muero, casi muero! ¿Puedo bajar? Creo que sí. ¡Oh! No sé que sea eso, pero lo agarré, muchachos. Me siento muy orgulloso. Ya nada más. Bueno, queda chingadera. ¡Ah, aguanta! ¡Ah, aguanta! ¡Ah, qué pendejo! ¡Cómo le quería dar desde ahí! ¡Ah, nomás sí les di! ¡Uf, uf, uf! ¡Y recontra, uf! ¡Ay, cabrón, ay, cabrón! Ya les dije que en esta madre es correr, muchachos. Huir por tu pinche vida. Porque la verdad está muy disparejo el pedo. Está bueno, pero está muy disparejo. Eso hay que aceptarlo, ¿verdad? Este güey se muere. Sí, ah, huevo. ¡Vámonos! ¿Cómo estos carnales cuando empezó el juego? ¡No manches! Eran así como indestructibles. Eran un pinche... ¡Ah, mira! Están ahí abajo todos. ¿No son, muchachos? A mí no alguien me quisiera, huevo. A mí no es de castrocito. Vamos, vámonos. Tengo que me dijeron él, pero ¿qué te escapas, cabrón? A ver, aguanten. ¿Ahí vienen, ahí vienen? Ah, sí. ¡Vámonos! ¡Se me acabaron las pinches balas! ¡Se asfaban! Me largo, me largo. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Qué demonios! ¡Uh! ¡Mira nada más! ¿Qué chingados es eso? ¿Qué pedo? Creo que les ha de costar... ¡A la madre! ¡Hijo yo! Diciendo, les ha de costar un chingo llegar. ¡Chichaderas! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Upa! ¡Upa! ¡Vámonos! ¡Sáltale, sáltale! Hay que traerlos de un lado a otro, muchachos. Al menos en mi caso, ya les dije. Muchos han de estar así como súper cabrones, pero en mi caso es como si aguántate. Ahí viene algo detrás de mí, cabrón. Así hago... ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Los pinches nervios. Yo soy más nervios que persona ahorita, muchachos. La verdad, ¿pa' qué les miento? A ver. ¡Pá, mi madre! Estos son castrosos. ¡Ale, chingamos! ¡Tú también! ¡Ahí viene el otro cabrón! Sí, la neta, es un suicidio venirte a meter así como si nada, ¿eh? Enfrentarlos uno a uno, sí está cabrón, ¿eh? Mira, se extrajeron ahí esos güeyes. Están como... ¿Y qué pasó, güey? ¿Cómo viste ese güey? Sí. Se anda bien pinches de maricotes ahí por todos lados, ¿verdad? Eh, pues ya ves, así es la chambanda tranquila, ¿no? Es este lado. Está tranquilo. El chiste es obtener munición. ¡Ah, vientos! Eso hablábamos. A ver, a ver. ¿Qué más? ¡Qué bonita chía! Ya que vengan. Les traigo bien, bien, este... ¡Qué chingada! Ahí está. ¡Ay, cabrón! Esa pinche sombra, ¿de qué fue? Ahí quedó, ahí quedó. Vértebra, vértebra. Ahí está. ¡Uf! ¡Uf! Y recontra, ¡uf! Creo que eran los únicos grandes... ¡Tengo nada más esa arma! ¿Qué pedo? Demones. Solo quedan los chiquirriquics. Vértebra. Lo agarré bajando chingón, ¿eh? A ver. ¿Aquí vi balitas? No, gasolina nada más. ¡Dame eso! ¡Uy, uy! Traigo los ojos bien pinches blocochones. Es un pinche misterio. A ver, ¿dónde están disparando? Ya no los veo. ¡Ay, cabrón! ¡Hola! ¡Aquí, cabrón! ¡Ya! ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¡Uy! Me arriesgué mucho. Pero quiero que aquí haya munición al menos. ¿No? ¡Nope! Bueno. Creo que ya acabé con todo, muchachos. Mira, una pincha puerta del infierno. ¡Ahí viene ese güey! Espérame, 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 espérame. ¡Ah, chingada! ¡Putazo! ¡Ahí viene ese güey! ¡Si no me muero! ¡Ah, la madre! ¡No me vayas a matar tú, cabrón! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡Chingada! ¡Es que son castrosos güey! ¡La madre, la madre! ¡No seas mamón! ¡Uy! Yo primero... Primero diciendo, a ver, ya se acabó el des... ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ya te vi! ¡Aguántame tantito! ¡Aguántame las carnes! Porque es el único que... ¡Ven aquí güey, ven aquí güey! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Opa! ¡Shit! ¡Shit, shit, 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 muchachos! ¡Shit! ¿Cómo me voy a despedir con esta... Esta derrota, no? ¡No, no, no! ¡No puedo, no puedo! Bueno, ya obtuve un poquito de munición, cabrón. ¡De algo! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Muévete, muévete! ¡Muévelas! ¿Quién más? ¿Dónde están? ¡Ahí están! ¡No más! ¡Son dos, cabrón! ¡No metes a perro! ¡Híjole! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, fucking shit! ¡Oh, my God! ¡Oh, ya me quiero ir! ¡Ya me quiero ir! ¡Ven aquí, muchachos! ¡Vértebra, vértebra! ¡Uf! ¡Le reseteé! ¡Tú también ven aquí, cabrón! ¡Tú ya me la debes, hijo de tu madre! ¡Bolita, no! ¡De mí, perro! ¡Tú negra si asquerosas intenciones, señor! ¡Toma, bolita! ¡A la madre! ¡No, bolita, no! ¡Bolita, no! ¡Mérate, no! ¡Bolitas, bolitas! ¡Solo estaba jugando! ¡Solo estaba jugando, bolitas! ¡Ay, cabrón! ¡Es que vinieron todos, güey! ¡Vinieron todos! ¡Y ese güey desapareció! ¡Qué pedo, qué pedo! ¿Qué está pasando? ¡Salta, salta, salta! ¡Salta por tu vida! ¡Ah! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ay, cabrón! ¡Pinche madre! ¡Se agarré esa madre y no fue suficiente, cabrón! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Güey, ya estoy alargando un chingo! ¡Pero es que estos güey... ¡Ah! ¡Se mueren! ¡Simplemente dos! ¡A la madre! ¡Fíjate, pinche panzas! ¡Es que son dos, cabrón! ¡No, mano! ¡Qué decepción, muchachos! ¡Discúlpenme! ¡La verdad, una pinche disculpa de esta decepción tan asquerosa, chinga! ¡Hasta aquí vamos a dejar este capítulo! ¡La verdad, estoy muy pinche presionado después de una batalla tan épica con el Hunter! ¡Ahorita me pusieron cosas que ni siquiera conocía, pero pues ahí están! ¡Pero bueno! ¡Continuaremos esta historia en un próximo capítulo! Si llegaron hasta aquí, consideren suscribirse y darle un gran like a este video Y otra vez una disculpa, estuvo asquerosa, asquerosa esta batalla Yo soy Chad, nos vemos, bye!